No me conoces Y he pasado tantas veces por tu calle De mi nombre tu memoria no guarda un solo detalle No me conoces No hace tanto que el perfume de la rosa Se me impregnaba la ropa marcándome el corazón No, no me conoces Como no conoces loco a la rutina Como no saben los niños de mentira Madrugada sin estrella Y el tiempo que le no cambia Si no me dejo junto a ella Que sin ella no soy nada No soy nada El amor se va y no vuelve De las manos se derrama Sin querer entra en tu vida Queriendo es cuando se acaba El amor se va y no vuelve Ay no pregunta si hace falta De el amor Ni miro su ventana Ni velo ya su noche Ni mi arma tan callada Ya no se grita tu nombre No me conoce Como no conoces loco a la rutina Como no saben los niños de mentira Madrugada sin estrella Y el cielo que le no cambia Si no me dejo junto a ella Que sin ella no soy nada No soy nada El amor se va y no vuelve De las manos se derrama Sin querer entra en tu vida Queriendo es cuando se acaba El amor se va y no vuelve Ay no pregunta si hace falta El amor se va y no vuelve De las manos se derrama Sin querer entra en tu vida Queriendo es cuando se acaba El amor se va y no vuelve Ay no pregunta si hace falta De el amor El amor se va y no vuelve 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 Gracias.